Mi pregunta es que es a lo que yo iba con este Banco del Bienestar. Si estoy operando con pérdida, ¿cuánto tiempo lo puedes seguir sosteniendo? Porque si yo como ganadero, por ejemplo, digo, no digo ganadero así gigante, no tengo apenas unas ovejitas y las muevo, las vendo, no sé, lo que haga. Y luego voy al Banco del Bienestar. Si sé que estoy operando con pérdida, ¿qué garantía tengo de que un día voy a llegar? No, pues ya cerró el banco. Pónganme, ¿a cuánto asciende el presupuesto del gobierno federal para este año? Pongan presupuesto del gobierno federal 2022. Presupuesto de México 2022. No, yo lo que te digo es, puede generarte esa incertidumbre. No, hombre, es que ¿cuál incertidumbre? Te acabo de explicar. No, ya lo entendí eso. No, no lo entendiste. Lo que quiero es para el banco. Ahí les va. El presupuesto total del gobierno federal es de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos. ¿De eso cuánto va el Banco del Bienestar? Exactamente, lo del Banco del Bienestar no es ni el punto 0.1%. Es lo que te pregunto. ¿Cuánto es el Banco del Bienestar? De ese presupuesto, ¿cuánto va el gasto? Que ojo, ahí es la inversión, ¿eh? No, no, el norte, lo que dice el norte. Banco del Bienestar, 921 millones. Que ojo, no dice que sea. ¿1.000 millones? 921.000 millones. 921.000. Millones, ahí está. Están millones, 921.000 millones de pesos. 921.000 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es ese? Pero ahí no dice, Lalo, que sea pérdida. Es lo que se está gastando en el Banco del Bienestar. En las obras. Por eso es una. Sí, 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 estoy aclarándote. Es obras, o sea, lo del... En la construcción de las sucursales. La vez pasada vimos que en el primer año el Banco del Bienestar había perdido creo que 30 millones o 100 millones de pesos. Eso es lo que realmente tendrías que considerar, no esa cantidad. Que esa es la cantidad que se gastó para invertir y hacer las sucursales, la infraestructura bancaria. Claro, pues es que estás invirtiendo en un banco. Está bien. Me explico, ¿no? Ok, ok. Entonces, pero el asunto es lo que hay que entender es, esa cantidad y la otra, 100 millones o 120 o 24 que se perdió en su primer año, es ridícula conforme al presupuesto total. Porque así como en el presupuesto total de 7.000 millones de millones de pesos hay dinero, hay lugares donde vas a perder y hay lugares donde vas a ganar. Por ejemplo, el petróleo. Hoy el petróleo te está dando lo... ¿A cuánto cotizaron el petróleo? Bueno, te está dando 60 dólares más. No, es como cualquier negocio. Es una bolsa común. Es como cualquier negocio. El error en México ha sido que individualizamos las políticas públicas. Bueno, pues, 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 pues